El IU Sánchez Rodríguez, director de Obras Públicas Municipales, informó del estado que guardan la reconstrucción de los cuatro puentes colgantes o peatonales y el vehicular del río Cuale, que colapsaron hace ya casi cuatro meses por las afectaciones del huracán Nora. Indicó que ya trabajan en los costos y presupuestos del puente colgante que une a la isla del Cuale en las calles Encino y Matamoros, frente al mercado municipal, que pudiera quedar concluido a fines de marzo. El puente colgante del río Cuale, ahorita está en costos y presupuestos, se está evaluando cuál va a ser su presupuesto, para de ahí pasarlo a la comisión de la obra, de comisión de obra pública. Ya pasando a esa comisión de obra pública, que se acepte por medio de la comisión, se empezaría el proceso de licitación de la misma obra. Y ya posteriormente, nosotros vemos en tiempos que más o menos que entre las mediados de enero se estaría empezando, o a fines de enero estuviera empezando, unos meses y medio o dos ya estaría construido. El ingeniero Sánchez Rodríguez dio los avances sobre el enlace en Paso del Molino, así como el puente vehicular de la calle Insurgentes a Libertad, que indicó sería inaugurado en marzo. El puente del Molino también ya está en construcción, ya están haciendo la cimentación, y también en dos meses, yo creo que el puente ya está terminado. El puente del puente de la avenida Insurgentes nos comenta, estamos en coordinación con el ingeniero Omar Hernández, que es el supervisor que supervisa toda esta zona norte de Puerto Vallarta, y donde nosotros vamos a verificar los trabajos que avanzan, y ellos nos lo pronosticaban que era para el mes de marzo, está terminando. El funcionario municipal abundó que la conexión en la colonia Buenos Aires y Remance ya quedó concluido, incluso inaugurado por el alcalde, mientras que el colgante del barrio del Caloso apenas lo están proyectando. Adelantó que de acuerdo a los procedimientos, este pudiera estar listo en marzo o abril. Con Itzi Rodríguez y Ángel Álvaro Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Gracias. Gracias. Gracias.